Estefi Berardi volvió a estar en el centro de la polémica al hacer unas revelaciones sobre los comienzos de Mika Biciconte en el mundo del espectáculo. La panelista de Lam reveló una intimidad de la modelo en referencia a los canjes, un tema que estuvo sobrevolando por estos días y que hizo que Mika recibiera muchas críticas. Ella vendía los yogures que le llegaban de canje en el chino a un precio mucho más bajo y se quedaba con la plata. Era su negocio, o sea, grababa la historia, pero no se los comía, los llevaba y lo vendía, confesó Berardi sin filtro. La declaración dejó a los demás panelistas, incluyendo a Ángel de Brito, sorprendidos. Sin embargo, Estefi siguió. Fue al principio, recién habíamos llegado a Buenos Aires y vivíamos en una pensión. Había que ganarse el mango. Ella igual la remó un montón, laburó mucho, la banco. La confesión de Estefi Berardi sobre sus propios inicios pese a que no la quiso exponer y su intención no fue con maldad. Berardi se sintió un poco observada por sus dichos, por lo que decidió sumar una anécdota suya para descomprimir. En este sentido, Estefi también confesó un pequeño ratoneo que hizo al principio de su carrera, todos ratoneamos alguna vez. Yo me acuerdo que hice un canje muy tonto, cuando recién arrancaba. Me vendí por un palo selfie. Ubeo ¡Suscríbete al canal!